Este fin de semana las autoridades del Tribunal Supremo Electoral dieron a conocer que la impresión de las papeletas electorales y el respectivo control de calidad finalizó en el tiempo estipulado en el calendario electoral. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que la producción de las papeletas electorales para las votaciones presidenciales del próximo año terminó el fin de semana. Se han recibido 10.424 bloques, eso corresponde a 1.157 cajas. Este proceso de producción se llevó a cabo según las autoridades del 12 al 28 de diciembre. Este proceso de producción ha incluido aspectos tales como la impresión de banderas y emblemas de partidos políticos y coalición en cada una de las papeletas, impresión de escudos, revisión de pliegos de colores, corte de los pliegos, numeración de cada una de las papeletas, engomado de los bloques y control de calidad de todo el producto. El funcionario realizó una visita en el área de control de calidad de las papeletas. Cada una de las 5.212.000 papeletas se revisa de una en una, verificando la numeración, verificando si hay alguna mancha de tinta que pueda poner en duda posteriormente la integridad de ese voto. De la totalidad de los 14 departamentos están revisados 13 y San Salvador, son los restos alrededor de 3, 4 municipios de San Salvador para concluir el control de calidad de los 14 departamentos. Este proceso es verificado por personal de la Fiscalía General de la República y representantes de los partidos políticos. Más del 90% de las papeletas revisadas. Esta Fiscalía Electoral no ha tenido ninguna denuncia ni de parte de los miembros de la Junta de Vigilancia, que también están en las instalaciones, y nosotros tampoco hemos observado algo fuera del orden. El próximo 2 de enero, el Tribunal Supremo Electoral tiene proyectado iniciar la rotulación y el enviñetado de 10.424 paquetes electorales. Max Villalta para, Tele2.